¡Llegaron las remeras de chicle! La remera que todo joven moderno desearía tener 100% algodón de calidad garantizada Con una fina estampa a puro color Una remera de corte típico en T De algodón egipcio garantizado 800 hilos entrecruzados para lograr el confort que uno necesita Las remeras de chicle Con dos mangas, una de cada lado Esta es la remera que se usa La remera de chicle No deje de visitar nuestra página en facebook.com Barra el maní anero de noche No dude en pedir la suya La remera de chicle ¡Gracias!